El cineasta mexicano Manolo Carro dijo que no realizará una serie sobre la ex primera dama, Angélica Rivera, porque está en completo desacuerdo en enaltecer personas que, como ella, han dañado profundamente a mi país. Las declaraciones del famoso director de la serie La Casa de las Flores son a partir de un texto, Angélica Rivera, Adiós al Gramur del Poder, publicado por la revista Proceso y firmado por el periodista Genaro Villamil. Allí se menciona la posibilidad de que Carro fuera productor de una serie basada en la biografía de la ex primera dama. Villamil cita versiones de Netflix, la empresa estadounidense de entretenimiento por streaming fundada en el año 1997. A través de un comunicado, Manolo Carro afirmó que esta información es falsa. No ha tenido ningún tipo de conversación con Rivera, dijo. No es de mi interés llevar su vida a una serie de televisión, película u obra de teatro. Esta información perjudica mi imagen pública ya que yo estoy en completo desacuerdo en enaltecer personas que, como ella, han dañado profundamente a mi país, destacó el cineasta, hasta.